Una invitada de lujo, el día de hoy contamos con la presencia de Alejandra Villota, ella es propietaria de un local que realmente nos deleita con tantas cosas creativas. En este momento vamos a hablar de un tema que es bastante importante, bastante interesante. Muchos papitos, estamos ahí pendientes de los momentos especiales de nuestros hijos y en este caso, primera comunión. ¿Quién no ha dicho? Y ahora la vela, ¿cómo la voy a poner? ¿Qué modelos existen? Y para ello vamos a responder aquí con Alejandra todas tus inquietudes. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, qué gusto, muchas gracias. Gracias por acogerme en esta casa. Gracias por venir acá. Imagínense todo esto que vamos a poder conocer el día de hoy. Coméntenos, Alejandra, ¿cuáles son las preferidas, por ejemplo, para los papitos que van a tener a una nena en primera comunión? Por ejemplo, para niña, ¿no? Porque debe haber para niño, niña y todo el estilo. Claro, hay para niño, para niña y algunas también unisex. Porque normalmente suele hacerse en serie para todos los chicos que no haya ninguna diferencia. Perfecto. Por ejemplo, esa de aquí me llama mucho la atención. ¿Qué le hacemos? ¿Cómo le ponemos? Por ejemplo, los papás le dicen, ayúdeme. ¿Ha habido en algún momento, por ejemplo, que le digan, quiero que haya algo como el nombre de mi hija en esto? No, pero lo que sucede es que normalmente las instituciones contratan y todas se les entrega. Sin embargo, por ejemplo, para poder adornar un altarcito o la parte en la que se dan los bocaditos, suele ponerse velitas y detalles de primera comunión. Por ejemplo, en esa vela, ¿qué materiales son los que entran para poder realizar una vela de este tipo? Por ejemplo, en este tipo de velas, este día de hoy les voy a enseñar a hacer ese tipo de vela. Chabellísimo. Me voy a dedicar también, yo será la competencia entonces. Entonces, tenemos varios tipos de material. Voy a enseñarles a hacer este tipo de florecitas, que son las que dan ya el detalle de la vela. Y para esto tenemos materiales, por ejemplo, como este tipo de randas, la tela, porque las flores las hacemos nosotros. O sea, no se compran hechas las flores. Sí hay un montón de variedad de flores ya confeccionadas. Sin embargo, si queremos darle un toque especial, sería una vela hecha por nosotros. Claro, hay que hacerlo como, por ejemplo, algo que te piden personalizado, supongo, ¿no? Algo totalmente personalizado. Incluso todas las flores que están aquí pueden hacerse en cualquier tipo de color, en las tonalidades, de acuerdo a la decoración que vayan a usar ese día. Y también, generalmente para primera comunión y para bautizos, generalmente son blancos, ¿no? Es parecido. Sin embargo, ahora hay una gran variedad de decoración. Se está utilizando muchísimo el Golden Rose, que es un color rosadito, con un tono dorado, los colores nude, que son estas variedad y gamas de beige y blancos. Perfecto. Alejandra, por ejemplo, vamos a empezar a elaborar una vela para que los papitos también nos puedan ver y saber cómo podemos realizar una de este tipo. Obviamente, cada quien escoge el color, escoge el color para las rosas, el color para las randas. Pero vamos en ese momento a realizar una de esas velas para que ustedes también puedan hacerlo en casa. Vamos, Alejandra, ¿le parece si empezamos? Perfecto, excelente. Muchas gracias. Bueno, normalmente empezamos con una velita de estas, que son rectangulares. Se puede conseguir en cualquier lugar, en cualquier casa, en donde sea más cómoda para ustedes adquirir. Tenemos este tipo de randa, yo ya la tengo cortadita, sin embargo, vienen en rollitos en la cantidad que ustedes necesiten, de acuerdo a la cantidad de velitas que vayan a necesitar. Hay más grandes, más pequeñas y es a gusto. Entonces, lo que vamos a hacer es primerito empezar a envolver la randa en la velita. Normalmente, el silicón no pega en la vela, así que directamente le vamos a pegar en la randa, de randa a randa. Alejandra, bueno, vemos que son bastante lindos, delicados. ¿En dónde podemos, por ejemplo, conseguir ese tipo de material? Tal vez no el nombre de la tienda exacto, pero podemos decir tal vez en el centro de Cuenca, podemos decir tal vez al norte de Cuenca. ¿En dónde podremos encontrar ese tipo de materiales? En cualquier lugar, hay una infinidad de lugares. Basares, papelerías. ¿Dónde se consigue? Pelas también. Agujas, hilos, tijeras, todas las cosas que se utilizan para costura. Hay una infinidad de lugares ahora aquí en Cuenca, muchísimos. Y en cualquier lugar se puede conseguir. Y los pesos también supongo que son súper cómodos, ¿no? Muy cómodos. Justamente, este está al alcance de cualquier persona. Una randa es muy económica y nos da un detalle hermoso. Por ejemplo, aquí ya está envueltita y ya le da solamente envueltita así, ya le da un tono muy especial. Ahora vamos a empezar a hacer las... Alejandra, antes de avanzar, vimos que utilizaste justamente esta pistolita con silicona caliente, ¿no? Así. ¿Es posible hacer alguna vez que es fría, que viene en el frasquito, tal vez hay algún impedimento o tiene que ser necesariamente la pistolita? Es mejor la de pistola de silicón caliente porque nos da más soporte. La de silicón frío se suelta, es demorada el secado, entonces nos complica un poquito el terminado de la vela. Importante, ¿eh? Interesante. Es muy... Con caliente, si no, con fría, como que no va la cosa. Ahora, se utiliza este tipo de tela. Esta es una tela... Blanquita de nylon. Hay mucha variedad de telas. Yo ya les tengo aquí cortados unos circulitos para que puedan... Para poder hacer el primer modelo de la flor. Normalmente lo que vamos a hacer, aquí tengo una velita, porque vamos... Después de haberle cortado los círculos, lo que vamos a hacer es quemarle los filitos para que no se vaya a deshilachar la tela. Ahora, ya estas ya las tengo por el tiempo, ya las tengo cortaditas y ya las tengo quemaditas. Y obviamente, por ejemplo, en el tema de tamaño, ¿somamos algún molde de referencia? ¿Con un compás tal vez hacemos y le cortamos? Voy a hacer un hito. ¿Ok? Normalmente cogemos la tela y le doblamos nada más, tan sencillo, en cuatro y luego en cinco. Que quede así. Y simplemente con la tijerita le damos un redondito y ya queda el círculo al tamaño que nosotros queramos. Perfecto. Entonces, hacemos un... Hacemos facilísimo. A ver, si es que aprendo eso y también me dedico yo a hacer la competencia. Perfecto. Primero, tomamos el hilo, porque es con un hilito, aguja, ya la tengo ensartada, igualmente por el tiempo. Simplemente vamos armando. Este es el círculo más grandecito, luego el más pequeño, uno más pequeño. Siempre entre más capas queda más bonito. Y ponemos con una más chiquita. Esta de aquí. Tan fácil como que usted le coge, le vamos a unir todas las piezas y en la parte de aquí le vamos a hacer como un nudito para darle un estilo, estas olitas a la flor. Aquí le vamos a arrematar. Y bueno, tenemos que realizar esas florcitas, supongo. Acá tenemos, por ejemplo, esas de acá. ¿Cómo les podríamos pegar en la vela para darle ese toque final, para que se vea elegante, para que se vea tan llamativo, no? Con el silicón, una gotita de silicón. Aquí tengo unas perlitas para darle un toque especial a esta flor, que le acabamos de hacer rapidísimo. Igual, le ponemos una gotita y ya tenemos lista nuestra flor. Está difícil de coger. Ya. Está lista. Entonces, simplemente le vamos a pegar aquí y le vamos acomodando entre las flores pequeñitas, las grandes, de acuerdo a nuestro gusto. Súper fácil, ¿eh? Está súper fácil hasta el momento. Y bueno, vamos a seguir en la elaboración de nuestra velita, vamos a ponerle ahí esos pinchitos. Y después de este pequeño corte comercial, le vamos a mostrar cuál es el resultado de ese tremendo trabajo. Sí, chicos, acá tenemos ya el resultado de ese tremendo trabajo. Estamos con Alejandra Villota, ella es propietaria de Antonella Tarjetas. Y estábamos justamente elaborando algunas velitas para mostrar a los papitos las opciones para la primera comunidad. Alejandra, ¿cómo nos quedó la vela? Hermosa. Es un trabajo súper sencillo. Estamos aquí terminando, le vamos a terminar de poner la última perlita. Esto es a gusto de cómo les guste más. Perfecto. Acá tenemos algunos modelos también, como los estamos viendo, en velas largas. Podemos utilizar ese tipo de materiales, ¿no, Alejandra? Este es un material que se llama yute. Y hay varias opciones de detallitos que se puede colocar. Por ejemplo, aquí tengo una cruz con yute. Es una cruz de papel. Igual este tipo de detalles es una cruz más grandecita, como la vela que tenemos acá, que son detalles unisex. Y para todos los gustos, para niño, niña. Para todos los gustos, niño, niña. Fuerísimo. Querida Alejandra, coméntanos, ¿dónde te encontramos? Tal vez en redes sociales, contactos, para poder comprar alguno de tus productos, que están súper lindos. Perfecto. Bueno, en este momento estamos con mi oficina en el condominio Buenaventura, que está ubicado en Chicauste. Y nos pueden localizar fácilmente en redes sociales, en Facebook o en Instagram, como Antonella Tarjetas. Chéverísimo. Gracias, querida. Un gusto para mí. Vamos en este momento a escuchar algunas recomendaciones de nuestra querida Damaris. Damaris.